Música Que onda gente, bienvenidos a este video Y bueno, el día de hoy salió mucha información De lo que tiene que ver con Halloween De lo que tiene que ver con el día Buya 2022 También una nueva colaboración Así que vamos a comenzar Primero les tengo gente El emote que va a llegar el día de mañana Porque es un emote totalmente nuevo Que miren como ahí le va a estar apareciendo En pantalla, forma parte De la agenda semanal En donde llega una nueva ruleta Mágica, en donde Tiene una skin nueva y también Un emote, ahí le va a estar apareciendo En pantalla el video del emote Ese es el emote Que va a estar llegando el día de mañana Que de hecho yo voy a estar En directo porque apenas llega Los eventos nuevos en Sudamérica Yo minutos después empiezo directo Así que voy a estar en transmisión Y también voy a estar haciendo un giro Que de momento es lo que me alcanza Así que es el emote que va a llegar El día de mañana En una nueva ruleta mágica Después también les tengo video De una nueva barba Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Esa nueva barba Que se dio a conocer Eh, en este caso Diferente a la barba Del viejo También diferente a la barba Del viejo 2.0 Eh, porque en este caso Cambia de color Y está, no sé si le gusta Comenten que les parece Eh, habrá que ver Viste cuando Cuando llegue a ver Como queda Con diferentes combinaciones Pero se dio a conocer Esa nueva barba Que está ahí en pantalla Comenten que les parece Después también les tengo Eh, pañuelo Y token de Halloween Ya se están dando a conocer Las cositas que tiene que ver Con Halloween Porque ya se acerca Eh, y bueno Se van a estar dando a conocer Más cositas De momento está El pañuelo Y el token de Halloween También ya les tengo Otras cositas más Eh, después de estos Videos que le están apareciendo Ahí están El pañuelo Eh, los pañuelos Se usan mucho La verdad Los pañuelos se usan bastante Eh, no sé si le va a gustar Yo creo que sí Eh, también pueden dejarlo En los comentarios Y bueno, después el token Obviamente van a llegar Eh, diferentes eventos Donde vamos a poder Conseguir cosas gratis Consiguiendo estos token Por eso Eh, ahí están Esos token también Después se dio a conocer Una G36 Y la MAC10 También de Halloween Ahí está en pantalla El video Tremenda skin La verdad La G36 Tremenda skin Ahí está la G36 Muy buena temática Muy buen efecto La verdad Impresionante Y también de la MAC10 Eh, temática de Halloween Van a estar llegando Cuando llegue Todo lo que tiene que ver Con esa temática Ahí está O sea, se van a acercar Varios eventos Porque llega Eh, Halloween Llega también el día Buya 2022 3.0 También le llaman mucho Eh, se acercan Varias cositas Con respecto a eventos Que esto está bueno Que esto está bueno Porque van a llegar Eh, muchos eventos Vamos a poder conseguir Cosas gratis Eh, también Obviamente van a llegar Eventos con diamante Pero eso Eso es lo positivo De que se acercan Muchos eventos Importantes Ahí está la G36 Y la MAC10 De Halloween Ahora con respecto Al día Buya 2.0 3.0 Perdón El 2022 Les tengo la mochila Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Se dio a conocer Esa mochila también Ahí le va a mostrar Al nivel 1 También le muestra Al nivel 2 Eh, y al nivel 3 Ahí está Yo creo que está bien Eh, es como que últimamente No sé si se dieron cuenta Que a la gente No le gustaba La mochila tan grande Porque están poniendo Mochilas Eh, que quedan bien O sea, le quedan bien Al personaje Antes no se cansaban De sacar mochilas Enormes Que te tapaban Estaban muy feas Así que Está bueno ahora Que se dieron cuenta Capaz que la gente A la gente no le gustaba Y bueno Están sacando mochilas Eh, Eh, no tan grande Como antes Así que ahí está La mochila del día Buya Eh, 3.0 También les tengo Maquillaje del día Buya 3.0 Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Ese va a ser El maquillaje No, no me gustó Tanto a mí A mí no me gustó Tanto el maquillaje ese Pero bueno Eh, capaz A alguien le gusta Eh, opinión mía Obviamente Así que ahí está también El maquillaje Que va a formar parte Del día Buya 3.0 Tienen que seguir Atento al canal Porque van a seguir Saliendo cosas De Halloween Y también del día Buya Entonces por eso Tienen que estar muy atentos Porque cada día Les traigo toda la noticia Eh, y ahora Le vamos con La nueva colaboración Es una nueva colaboración Con Carreta Furacao Obviamente Es de Brasil En español Sería Carro De huracanes Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Las imágenes Que se fueron dando A conocer Eh, en el anuncio De esta De esta colaboración Pero también Como van a ver En una de las imágenes Dice Colaboración Regional De momento Solamente Sería para Brasil Esta colaboración De momento Solamente Sería para Brasil Colaboración Regional Así que Ahí está También le va a mostrar Un emote Que forma parte De esta colaboración Así que Ahí está Con Carreta Furacao Y bueno Ahí están Las imágenes Que se dieron A conocer Junto Al anuncio Cuando lo anunciaron A la colaboración Todas esas imágenes Subieron las fuentes De informaciones Pero como le dije Anteriormente Pusieron Colaboración Regional Así que De momento Solamente Es para Brasil Habrá que ver Si van a llegar Algunas cositas Que lleguen en Brasil Si van a llegar En Sudamérica O Estados Unidos Y en Norteamérica Habrá que ver Si eso pasa De momento No creo Porque es Colaboración Regional Esas son Todas las noticias Que se dieron A conocer El día de hoy Por parte De la fuente De informaciones Que siempre filtran Todo lo que va a llegar Al juego Pero también El día de hoy Llegaron eventos Dentro del juego En este caso Es el Paz Elite Con descuento Que lo tenemos Acá Es ruleta mágica Pero un poquito Diferente Y no la pusieron En el apartado De Look Royal Sino que ahora Está en evento Web Y van a ver Que hay algo Diferente Que eso Lo hace Piola A esta ruleta Porque Si hubiera Llegado el Paz Elite En una ruleta Mágica De las normales De las que llegan Siempre Hubiera sido Como un poquito Estafa Porque Si vos Girabas Y girabas Y girabas En algún momento Te iba a costar El Paz Elite Más De lo que vale En realidad Que son 600 diamantes Entonces acá Lo que le agregaron Que lo hace Piola A esta ruleta Es el giro Inteligente Con 235 Diamantes Vos ya te aseguras El Paz Elite Miren acá Tienen Una Una Para que vean Una prueba De como funciona El giro inteligente Van a ver Que hace Un giro No le sale el pase Dos giro No le sale el pase Tercer giro Le sale el Paz Elite Y como quedaban Cinco giros restantes Te devuelven 175 diamantes O sea Si te sale El Paz Elite Con el giro inteligente En el giro Número 8 No te devuelven Nada De diamantes Porque sería El último giro Entonces Si te sale Antes Del 8 giro O sea Del giro Número 8 Mejor dicho Te entrega Los diamantes Correspondientes El Cuanto sale Cada giro Bueno Acá te lo dice El primer giro Sale 9 Diamante El segundo giro Sale 19 Y después De ahí en adelante Sale 39 39 39 39 39 39 Entonces Ustedes pueden Calcular Cuanto le van A devolver Si le sale El Paz Elite Antes de tiempo En el giro Inteligente Así que Esta es la ruleta Mágica Que también llegó El día de hoy Con el Paz Elite En descuento Que va a estar Disponible Hasta el 30 De septiembre Porque bueno Ya después llega El Paz Elite De octubre Y bueno Eso es lo que tiene que ver Con el giro Inteligente Si a vos te sale Antes del giro Número 8 Te van a devolver Los diamantes Correspondientes Como le dije recién Sale El primer giro 9 diamantes El segundo 19 Y de ahí En adelante Hasta el giro Número 8 Te sale Todos los giros 39 diamantes Por eso agregaron Este giro Inteligente Que lo hace Una buena Ruleta Porque Si lo hubieran Puesto En una ruleta Normal Como le dije Recién Sería estafa ¿Por qué? Porque va a llegar Un momento Que vos vas a gastar Más De lo que cuesta Realmente El Paz Elite Que son 600 diamantes Entonces Le agregaron Esto Y vale la pena Porque con 235 Te lo aseguras Y Te puede salir Aún menos Que 235 Había gente Que no sé Por qué Se quejaba Del giro Inteligente Que realmente Lo del giro Inteligente Lo pusieron Para que no Te estafen Pero Había gente Que se quejaba No sé por qué Capaz No había entendido Bien el evento Capaz No lo habían Entendido Para que servía El giro El giro Inteligente Y bueno Igualmente Después Lo que contiene La ruleta La ruleta Es horrible La verdad Todo lo que contiene Es malísimo Lo único bueno El Paz Elite Porque después Te dan Un solo ticket De incubadora Para que querés Un solo ticket La verdad No te sirve De mucho Debe caja De arma De pecajan Con token Con token De arma evolutiva Que acá De la MP40 Te dan solamente Una sola caja De la De la AK47 Te dan Una sola caja Y de la Escarme De galadón Te dan Dos cajas Tanto no te sirve Entonces viste Los premios Son malísimos Realmente son malísimos Pero bueno Lo único importante Obviamente El Paz Elite Y con esto Del giro inteligente Está bueno Porque con 235 diamantes Te lo aseguras Y aún Con menos Te lo podré asegurar Así que Les recomiendo A todos hacer El giro inteligente No te sirve De nada Girarle En el giro normal Así que Esto es lo que tiene que ver Con esta nueva Ruleta mágica Que también llegó El día de hoy Con el Paz Elite En descuento Así que Bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Si así fue Deja tu like Compartilo Y suscríbete Al canal Activa la campanita De notificaciones Porque se ven Más noticias De lo que tiene que ver Con Halloween De lo que tiene que ver Con el día Buya 2022 Y de otras cositas Que capaz se dieran a conocer Así que Tienen que estar muy atentos A este canal También estoy haciendo Directo todos los días 10 y 30 pm Hora mexicana 12 y 30 am Hora argentina En Instagram Siempre subo Una historia Con el horario De varios países Y también pongo La cuenta regresiva Así que por ahí Se enteran Mucho mejor Del inicio del directo En la descripción De este video Tienen Las redes sociales Mías Ahí tienen el link Y me pueden seguir También Con respecto a las menciones Gente Vuelvo a repetir Tengo que grabar Un video Desde la notebook Con todos los miembros Del canal Pero me tengo que Descargar un grabador Entonces por eso Se va a hacer Esperar un poquito Lo de las menciones Pero Espero pronto Ya poder poner Las menciones De los miembros del canal Así que también Eso viste Un poquito complicado Porque son una banda De miembros Entonces como que Un poquito Se me complicó Así que bueno gente Igual muchas gracias A todos los que ya Forman parte De los miembros del canal Que son Más de 100 Que es récord En el canal Así que impresionante Muchas gracias A todos Sobre todo a Sebastián Que fue la persona Que regaló Membresías A todo el mundo Y bueno gente Estén atentos Para más videos Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!